Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Vamos a hablar del avance del desafío de BOTS, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo anterior. Vimos que llegaron los participantes al BOTS muy motivados porque antes Andrea Serna les mostró a sus familiares diciéndoles que ellos lo iban a acompañar en vivo y en directo. Obviamente todos los concursantes se alegraron y no cabían de la dicha. Vimos cómo llegaron las mamás de cada uno de los participantes a apoyarlos al BOTS arcoiris. Empezaron a cantar las canciones de los respectivos equipos. Iniciando la competencia empezó de Alpha, Byron, y sorpresivamente Rapelo tuvo una caída llegando de la pista, terminándola, lo que les quitó un poco de ventaja, aunque a Leja pues tuvo como dos caídas, le quitó pues todas las posibilidades de ganar a Alpha, haciendo que Jan rematara muy bien, hizo muy bien la pista y pues Beta fue el ganador de esta prueba, como ya se los había dicho en el video que les subí en la mañana. Así Beta cierra este ciclo ganando, ahora entre ellos tienen que escoger el chaleco que le van a poner y además van a tener el premio de por ver a sus familiares que están ahí cerca, poder abrazarlos y compartir más tiempo con ellos.